poderosamente. San Juan capítulo 10 el verso 7 en adelante dice de la siguiente manera volvió pues Jesús a decir de cierto de cierto os digo yo soy la puerta de las ovejas todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores pero no los oyeron las ovejas yo soy la puerta el que por mí entrares será salvo y entrará y saldrá y hallará paso el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia el 11 yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas Señor Jesús Padre mío en esta hora te damos gracias te rogamos Señor que nos hable nos enseñes tu palabra como sólo tú lo sabes hacer aquí hay un grupo de hermanos que han venido hemos venido deseoso de escuchar tu palabra seguro que ella no puede ser predicada la carrera tampoco puede ser Señor que nosotros no tengamos oídos para oír tu palabra que hay a través de las redes sociales grupos de hermanos que están esperando tu palabra gloriosa queremos pedirte Señor que me uses que seas tú dándome palabras para poder hablarla y para poderla enseñar Señor Jesús gracias gracias bendícenos a través de ella amén amén adoremos al Señor Jesús entre en la presencia del Señor con gratitud dígalo aleluya el corazón de corazón dígalo cántelo 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 entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubilor Dígalo. Dígalo, dígalo. Y honra de alabanzas al Señor. Oh, Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor. Y en esta mañana la gloria del Señor está aquí, hermano. Adórenle a Jesús, adórenle a Jesús. De corazón, entra en la presencia del Señor con gratitud. Y alza tu voz con jubilón. Dígalo. La gloria y honra de alabanzas al Señor. Dígalo. Dígalo. Amén. Dígalo. Dígalo. Nombre sin igual. Amén. Nombre sin igual. Amén. Dígalo. Amén. Adórenle a Jesús. Amén. 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 en esta mañana con el deseo de escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Y estaba pensando, el tema que voy a tocar en esta mañana es un poco conflictivo. Y, hombre, que la palabra tenemos que predicarla a cinco, a tres, a dos, a uno, a mil, a dos mil, tiene que ser la misma. De verdad, hermano. Digo esto porque a veces nosotros los líderes llegamos a un lugar y decimos, ay, hay poquitos hermanos. Hay poquitos hermanos y terminemos el culto. Hagamos algo rapidito y terminemos el culto. Es un error, es una equivocación. A mí me tocaba predicar a mi esposa y a mis hijos en los lugares donde yo empecé mi ministerio. Porque la palabra tiene que ser predicada para todos, los que quieren. ¿Es así o no es así? Los que quieren. Y estaba viendo que cuando Dios echó del cielo a Luzbel, como se le puede traducir Luzbel, Luzbel, Luzbella, Lucifer, Satanás, Diablo, Dragón Rojo, Dragón, Chamuco, como le dicen por acá, en México le dicen en Chamuco. Como le podamos nosotros decir, nosotros ya sabemos a quién nos referimos. Cuando fue lanzado de arriba del cielo, la Biblia dice que fue lanzado hacia la tierra. Y pregunto, ¿cuándo fue eso? ¿Fue antes de la creación del hombre o después de la creación del hombre? ¿Cierto? Fue antes de la creación. Yo quiero que usted vaya analizando lo que... Hombre, las enseñanzas es para eso. Es que fue lanzado antes de la creación del hombre. Y la Biblia dice que fue lanzado a los abismos, a la tierra. Y recuerden que cuando Dios se propone a mirar ya la tierra para organizarla, dice que él vio que la tierra estaba... Cierto. Estaba desordenada. En otras palabras, estaba hecho un caos. Cuando usted va manejando y usted ve que hay mucho alboroto, mucho, usted dice, esto está hecho un caos. ¿Qué quiere decir con esa palabra caos? Que está... Fuera de orden. ¿Cierto? Porque la palabra caos significa desorden. Esta casa está hecho un caos. Y hay muchos teólogos que le dan el nombre a Satanás como el dios del caos. O el dios del desorden. La tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, vamos a organizar, vamos a dar orden. Es decir, lo contrario al desorden. Y comenzó a organizar la tierra y dice la Biblia que la tierra estaba en tinieblas y separó la luz de las tinieblas. Recuerden, eso es profecía. Y dice que separó la luz de las tinieblas e hizo la luz y a las tinieblas noche. ¿Por qué digo esto, hermanos? Es porque quiero traer a ustedes a contexto cómo está viviendo el mundo. El mundo está en caos. Desde la venida de Satanás a la tierra, la tierra está desordenada, hecho un caos. Usted corre para una ciudad y usted dice, en esta ciudad no podemos vivir. Usted se va al campo y dice, en el campo tampoco ya podemos vivir. Y usted dice, Dios mío, ¿a dónde es que no hay caos? ¿Dónde es que no hay desorden? ¿Dónde es que no hay problema? Algunos hermanos dicen, hermano, crea lo que el único lugar donde yo siento paz es en la iglesia. ¿Por qué ni en mi casa? Porque en mi casa también se ha convertido en un caos. ¿O no es así? Llego a la casa, pastor, créalo, vamos a la mesa, el uno está con el celular, el otro con el celular. Estamos presentes y a la vez ausentes. Y a veces el que está metido en el espíritu, no sé si es papá, mamá e hijo, no sé. ¿Cuál es de ellos? Viene y dice, pastor, créalo que yo, donde me siento un poco de paz y tranquilidad es en la iglesia. Es en el templo. Yo llego, oro y me siento, siento una paz tan grande. Porque ni en mi casa hay paz. En mi casa hay desorden. ¿Cierto? El esposo ya no le da atención a la esposa. ¿Dónde está el esposo? En el celular. ¿Dónde está la esposa? En el celular. ¿Dónde están los hijos? En el celular. Créalo, se lo digo con el temor a Dios. La tierra se volvió cada vez más desordenada. Amén, hermanos. La Biblia dice, y escúcheme bien, si usted lee Apocalipsis, hay siete pecados que están prevaleciendo durante toda la etapa de la existencia de la raza humana. Siete pecados que llegará el tiempo del juicio, como es el tiempo apocalíptico. Y esos siete pecados estarán allí vigentes. Estarán allí prevalecientes. Y yo en esta mañana empezaré con uno. Y vamos a ver durante las domenicales esos siete pecados que van a prevalecer, hermanos. Créase, lo digo delante de Dios. Y será que nosotros, la iglesia, algún momento estamos siendo templados de esos pecados que el enemigo ha sembrado y que todavía prevalece. El pecado de hurto, uy, qué feo ese título, el pecado del hurto. Y Jesús empieza en su narración y dice, volvió Jesús a decirles. De cierto, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones, son y salteadores, pero que las ovejas no lo oyeron. Vaya poniéndole atención a lo que dice el Señor. Señor, los que vinieron antes de mí fueron ladrones y fueron salteadores. Pero aquí hay una diferencia, es que las ovejas a ellos no le oyeron. Porque la naturaleza de la oveja es obediencia. Y el mismo dice, la oveja escucha la voz de su pastor para obedecerle, para seguirle. La oveja no escucha la voz de ningún otro pastor, así viva al lado mío. Es que hay ovejas que se van a pedir consejo a otro pastor. Todo es así. Ahí bendito. Déjeme tomar esto, porque verdad que... Comienza diciendo, yo soy el buen pastor. Todos los que vinieron antes de mí fueron ladrones, fueron salteadores, pero las ovejas no lo oyeron. Y luego dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pasto. Y luego viene diciendo, el ladrón no viene sino para hurtar, para robar. Luego que roba, mata. Luego que mata, destruye. Y termina diciendo, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Vaya tomando nota lo que estoy enseñando en esta mañana. La palabra hurto, que es la palabra que quiero ver, es un pecado que ha prevalecido durante toda la existencia. Recuerde que el enemigo fue lanzado de allá arriba por querer robarle la gloria de Dios. Entiende, querer estar en algo que Dios no le dio nunca. Y él viene de arriba hacia abajo llevando su misma simiente. La palabra hurto es el delito que comete el que se apodera de algo sin consentimiento. Se apodera de algo sin consentimiento del dueño. Esa es la palabra hurto, maestra. ¿Cierto? Es el que se apodera de algo sin consentimiento de alguien. A veces viene y dice, hermano, aquí dejamos un cable. ¿Y dónde está el cable? No sé. El cable no se fue solo. Alguien lo tomó. Alguien se apoderó sin consentimiento. Y aunque usted no lo crea, eso existe. Hermano, en la cocina, aquí habían ollas. Y no sé qué se hicieron. Entonces vamos a mirar en la cámara a ver si ellas se caminaron y se fueron caminando solitas. A alguien las tomó sin consentimiento. ¿Me explico? Aquí dejé el celular, hermano. Y yo no sé qué se hizo el celular. Míreme, por favor, en las cámaras, hermano. ¿Dónde está el celular? Pero es que el celular es algo inerte. Que si yo lo dejo aquí, él no se va a mover. ¿A dónde se va a mover? ¿Cierto? A mí me pueden dejar sentado aquí, me canso y yo me muevo. Me voy a otra parte porque soy ser vivo. Pero algo que no tiene vida, se deja y él no se mueve. Significa que si no se mueve, si lo dejo ahí, yo tengo que venir a ver y allí está. ¿O no es así? Sí, pero si ya no está, alguien lo tomó sin consentimiento. Eso no debe hablarse aquí, ¿verdad? Oye, bendito, déjame sacar un poco la... Porque estoy sudando frío ahorita. Yo no sé, pero yo estoy enseñando. Es que no es posible que el micrófono se fue, yo no sé para dónde. Alguien lo tomó sin consentimiento. Hermano, teníamos 100 sillas y hay 80, pastor. Yo no sé dónde están las 20. Y yo digo, hermano encargado, ¿es en serio que usted está diciendo eso? Pastor, se perdieron 20 sillas. Se perdieron 20 sillas. No se han de ver perdido. Ahí están. Entonces, un día vamos a decir que las sillas vuelvan no sé quién. Vamos a cerrar los ojos y vamos a contar hasta el 3 y las sillas vuelven. Porque si no vuelven, el dueño de ella tiene una sentencia sobre el que la llevó. Porque eso no es de ellos. ¿Me entienden? Y algo dijo alguien, hermano, sin querer, tengo la manía de yo no sé. Yo veo ese celular, yo lo cojo y lo digo, yo no sé. Es para guardarlo. Si alguien necesita saber, yo lo tengo. Entonces, yo digo, yo digo en esta mañana, estimada iglesia. Ese delito lo podemos estar cometiendo de apoderarnos de algo sin consentimiento, de algo ajeno sin consentimiento. Y créanlo que eso es como las canciones. ¿Sabe qué canción pega? O es la que se repite todo el tiempo, es la que pega. Dice, estoy inspirado en una canción cuya canción es pegajosa. Y tú la escuchas y la sigues cantando. Oye, pero es pegajosa esa canción. Ese es el que tiene éxito. Entonces, nosotros podemos tener ese problema de ser pegajosos. Porque eso no es la característica nuestra. Pegajoso, no. Es que yo quiero que tú veas lo dibujo animado. Y todo monstruo feo sale pegajoso. Yo no sé por qué. Es que no puede pegarse en nosotros. La naturaleza del enemigo es eso, hurtar. Y la naturaleza de los hijos de él es eso, llevar la característica de su papá. Y nosotros llevamos una característica que es la característica del cielo, de Dios. Amén. Quiero que analicemos un poco los diez mandamientos. Éxodo 20. Quiero que analicemos éxodo un momento y quiero hacer un análisis de éxodo 20. Donde dice como título, los diez mandamientos. Los israelitas no les llamaban los diez mandamientos. Los israelitas les llamaban las diez palabras. O como dicen los teólogos, el decálogo. Porque decálogo se divide en dos palabras, que es deca, diez y logos, palabras. Por eso los teólogos le llaman, no los diez mandamientos, sino el decálogo. Y los judíos le llamaban las diez palabras. Amén. Efectivamente, los judíos sabían cuando se hablaba de las diez palabras, se estaba hablando de los diez mandamientos que nosotros conocemos ahora. Amén. Y esos diez mandamientos, ponga la atención, estaba dividida en dos tablas. Y siempre, 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 va usted a ver, la primera tabla donde habían cinco mandamientos, era el deber del hombre para con Dios. Pasando de las palabras a la acción. Las primeras cinco palabras de la primera tabla, eran el compromiso, el deber del hombre hacia Dios. Y la segunda tabla, donde estaban los otros cinco mandamientos, era la relación o el deber del hombre para con su prójimo. Por eso es que cuando vienen a preguntarle a Jesús, los judíos, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Porque ellos conocían los diez mandamientos, las diez palabras. Jesús se las resume, las dos tablas, en dos cosas. Honra al Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos. Y luego dice, ese es el compromiso del hombre hacia Dios. Y luego le dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Es el compromiso de nosotros con el otro, con el prójimo, con la persona. O sea, la resume Jesús de esa manera. Y mire, el primer mandamiento, que usted lo puede leer, creo que es en el verso 7 de Éxodo 20. Que dice, no tomarás el nombre. A ver, ¿cómo? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Está haciéndole ver al hombre que tiene que honrarlo a Dios en su naturaleza. Ese es el primer mandamiento, honrar a Dios en su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Santo. Y cuando yo llego a encontrarme con Dios, yo tengo que honrarlo porque Él es santo. ¿Y cómo lo honro? Con mi forma de ser. Sed santo porque yo soy santo. En toda vuestra manera de vivir, sed santo porque yo soy santo. Y el santo es lavado por la sangre de Cristo. Todo lo pegajoso se le fue. Todo porque es la sangre de Cristo la que lavó al hombre pecador. La sangre de Cristo lo limpió de todo, de todo. Ya no es posible que ni haya esa, esa forma que venía antes viviendo. Por eso dice el Señor, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, todas, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, 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 todas. Lo que hayamos sido antes no importa. Porque yo pude haber sido lo que haya sido. No importa. Por eso dice el Señor, que si yo estoy en Él, soy una nueva criatura. Significa que Él ya me limpió de todas esas cosas malas. Así que yo tengo que honrar. Y alguien dice, hermano, es que los diez mandamientos ya no están vigentes. ¿Usted cree? Como tal, tal vez, decir, síganme. No, pero que debo de honrar a Dios en su naturaleza, yo lo tengo que honrar. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Que Él es celoso. Cierto. Y yo camino y dice Él, lo mío no se lo doy a nadie. ¿Y yo soy de quién? De Dios. Y yo camino como apartado de Él. Porque sé que Él es celoso. Y Él no me quiere compartir con nadie. Así que yo soy para Él. Soy de Él. Me voy con Él. Estoy en las manos de Él. Y ahí es donde viene. Yo soy fiel a Él. Diga, gloria a Dios. Yo no sé si estamos entendiendo lo cierto. Soy fiel a Él. Me vea quien me vea. No me vea quien no me vea. Soy fiel a Él. Así que a mí no se me puede pegar nada. Porque esa, 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 esa... Eso pegajoso quedó con el lavamiento de Cristo en mi vida. Así que no cuesta nada pedir prestado. No cuesta nada decir, hermanas de cocina, ¿será que me pueden prestar un platito? Amén. Pero lo trae. Hermano, ¿será que ustedes me pueden prestar un cablecito? Amén. Hielo. Pero lo trae. Hermano, ¿será que me pueden prestar unas sillitas? Amén. Pero las trae. No le vamos a decir no. Hermano, ¿será que me pueden prestar algo que necesitamos? Porque, porque tengo este compromiso. Será. Y amén, amén. Sí, hermano. ¿Será que me preste el celular? La profesora dice, no, yo sí se lo presto porque no tengo nada que ocultar acá. Tome. Se lo presto, llame a quien sea. Y yo sí se lo presto. Pero me lo devuelve. Listo, pastor, después de dos años se lo devuelvo. Ah, bueno, pero me lo devuelve. El segundo mandamiento. Dice, acuérdate el día de reposo para santificarlo. Y seis días trabajarás. Y usted va viendo allí que es honrar a Dios en su día. Y usted va a decir, pastor, pero es que ya aquí está hablando del día de reposo. Y el día de reposo siempre fue el sabat. Y nosotros ya no somos sabatinos. ¿Cierto? Pero él está hablando que hay que honrar a Dios en su día. No necesariamente el sabat. No necesariamente el sabat. Y yo digo, a veces decimos, pero ¿por qué nos reunimos el día domingo? Y ¿sabes qué dicen algunos? Parecen católicos porque los católicos son los que el día domingo van toditos, salen de todas partes a la misa. A la final de cuentas, a la final de cuentas, ellos han aprendido algo bueno de salir el domingo, aunque sea a la misa, aunque sea a criticar al vecino. Porque, claro, eso es todo. Pero, ¿por qué nos reunimos el domingo? Porque el domingo es, ¿qué? El primer día de la semana. Es el primer día de la semana. Y la Biblia dice que todo lo primero es de él. Y así que este día es de él. Yo por eso, hermano, es que me da pena que a veces no termine el culto y la gente se está yendo. La gente se está yendo. Y no termina el servicio de culto porque pensamos que es solamente hasta el mediodía. Y me limito a predicar más porque es a las 12 en punto que me voy porque si no, hermano, este pastor que predica larguísimo. Mire, se pasó una hora y media, predicó. En el día de reposo, los sacerdotes pasaban enseñando la Torah todo el día. Y todos estaban sentados escuchando la ley, la enseñanza de la Torah. Y todos pasaban sentados escuchando la Torah todo el día. Pero acá ya no. Se tomó como rutina un día. Y perdió su efectividad. Cierto. Dos horitas máximo. Y ya todo el mundo se está yendo. Y no termina la dominical, ya se están yendo. ¡Ay, bendito! Diga gloria a Dios. ¡Ay, bendito! Cuando en otros tiempos, y perdónenme que añore esos tiempos. Tal vez por eso los viejos somos llorones y lloramos, añorando tiempos pasados, cuando la iglesia a las 5 de la mañana ya estaban abriendo el templo y la iglesia estaba de rodilla orando y llorándole al Dios. Y ellos decían, no podemos ayunar cualquier otro día porque tenemos labores, pero el día del Señor es este. Nos vamos a reunir y voy a ayunar con toda mi familia. Llevan tempranito a llorar de rodilla y eso se escuchaba desde la mañanita, el clamor. Dice, hasta el pastor llega tarde. Hasta el pastor. Y se los digo con el temor a Dios, he dormido dos horas. Dos horas he dormido por amor a Dios. Y estamos nosotros desde las, temprano el día sábado, conectado con Dios. Tercer mandamiento. Dice, no tomarás el nombre del Señor en vano. Dice, que es honrar a Dios en su nombre. No tomes el nombre de Dios en vano. Así es. Dios mío, pero ahora como nosotros podemos tomar el nombre del Señor en vano. ¿Cómo lo podemos tomar, hermana Shirley? Contextualicemos ahora. ¿Cómo podemos tomar el nombre del Señor en vano? Podemos tomar el nombre del Señor en vano invocándolo en cosas innecesarias. Veo una cucaracha, hay poder en el nombre de Jesús. Veo un grillo, hay poder en el nombre de Jesús. Por cualquier cosa, hay poder en el nombre de Jesús. Yo puedo decir, está tomando el nombre del Señor ahí, por justo. ¿Por qué quieres una cucaracha? Písela. Y ya, se acabó la cucaracha. Y ve el grillo, píselo y ya. O si no, déjelo que se vaya. El pobre animalito quiere vivir. Pero cuando es de usar el nombre de Jesús, no lo usa. Que es cuando hay un endemoniado y hay que reprender en el nombre de Jesús. Cuando el hijo malcriado está rebelde y le está haciendo quedar mal. Sentarlo y decirle, te reprendo en el nombre de Jesús. Cuando la hija malcriada le alza la voz y no le quiere obedecer. Le digo, hay poder en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, de desobediencia, de rebeldía. Ahí no lo tomamos. Ahí no lo tomamos. Sí. Pero yo digo otra cosa. Cuando se toma el nombre del Señor en vano. Dice, el día que nosotros bajamos a las aguas bautismales. El nombre del Señor fue invocado sobre mí. Y tomamos nombre. Y ese bautizado mañana está haciendo lo que le da la gana allá afuera. No tomarás el nombre del Señor en vano. Hay que honrar a Dios en su nombre. ¿Entiende? Y se bautiza por emoción. Y yo me quiero bautizar. ¿Ya pensaste bien? Sí, sí, sí. O la mamá viene trayendo, pastor, bautíceme a mi hijo. Que mi hijo quiere bautizar. Si uno le dice, oye, ¿de verdad te quieres bautizar? No sé, mi mamá me dice que me bautice. Yo quiero bautizarme. ¿No sabes lo que vas a hacer? No, pero mi mamá me dice, sí, pastor, bautícelo. ¿Entiende? Y ese adolescente, ese niño mañana está allá. Y está, pastor, mi hijo. Usted lo bautizó y mire cómo está allá afuera. ¿Y yo qué puedo hacer? Se toma el nombre del Señor en vano. Y no solamente el adolescente, el anciano, el que ya tiene, que es maduro. A veces se bautiza y mañana está afuera haciendo lo que quiere. El cuarto mandamiento es honrar a Dios en su culto. Honra a Dios en su culto. Es decir, que cuando los judíos llegaban a rendirle culto a Dios. Era rendirle culto a Dios. Perdónenme, hermano. Era tan sagrado el culto a Dios. Que nadie, nadie, nadie se levantaba para nada. Era una reverencia total. Porque la palabra culto viene de eso. De una estricta reverencia y respeto al ser a quien se le está rindiendo culto. Por eso digo, a veces venimos acá y vemos dos, tres y dice, ay no hagamos culto. ¿Acaso le hacemos culto a los hermanos? Yo solo le pregunto, ¿a quién le rendimos culto? ¿A los hermanos? ¿O le rendimos culto al que está allí en medio nuestro? Así que yo vengo a rendirle culto a Dios. Y si hay dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy. Hágale que Él está allí. Hermanos, somos poquitos ya. Vamos a hacer algo rápido, nos vamos. Y Dios dice, ¿y mi culto? Y a veces se cree que rendirle culto es venir al templo, estar dos horas e irnos a la casa. Alguien dijo, bendito el hombre, el cristiano, que cuyo culto lo lleva en su corazón todos los días de su vida. En su casa, en su trabajo, en todo lugar. Porque creemos que hacer culto es venir a cantar coros, a cantar himno y a escuchar palabras. No es eso hermano, eso es parte. Eso es parte de lo que hacemos. Pero rendir culto es respetar a Dios. Aquí está Dios, aquí en este lugar está Dios. Y yo tengo que demostrar una gratitud, un respeto al que está en este lugar. Hermano, se ve eso feo que mientras está ahí en el culto la gente anda, entra y sale, corre y ve. Y yo siempre digo, hermanos, perdónenme, pero párenme la venta. Inició el culto, párenme la venta. Porque si no estamos haciendo lo que hacían los judíos, perdón, los fariseos y samaritan, los judíos, los fariseos. Que llegaban a un culto y no venían al culto, sino a vender. Sí. Y nosotros venimos a rendirle culto a Dios, perdónenme, hermanos. Digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Digan gloria al Señor Jesucristo. Dice el verso, el quinto mandamiento. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Para que tus días se alarguen en la tierra. Que Jehová tu Dios te da. Y dice que eso es honrar a Dios. ¿En qué? En sus representantes. Anteriormente el patriarca era su padre. Jefe de familia. Y ese patriarca era respetado. Por eso era, por eso que era que dentro de las leyes. Era que decía lo siguiente. Si en tu casa hay un hijo con tu más, rebelde, malcriado, que no obedece a su padre. Dice, sáquelo y llévelo a la puerta de la ciudad. Y digan al pueblo, este es mi hijo con tu más. O es mi hijo rebelde, que no quiero obedecer, aquí está. Y sabe que así el pueblo le daba piedra. Le acogían piedra y lo mataban al muchacho rebelde en la entrada de la ciudad. Tan difícil era la ley. ¿Entiende? Y lo mataban porque Dios dice, no señor, aquí se respeta a mis representantes. Así que yo dejé al patriarca, papá, a mamá, hay que honrarlos en todo momento. ¿Pero qué hemos hecho nosotros? Malcriar a nuestros hijos. Anteriormente, venía el profesor y le decía, vea señora Juanita, su niño se está portando mal. Y llegaba la mamá a la escuela y le decía, profesora, mi hijo se está portando mal. Dígame nomás porque yo lo castigo en la casa. Y llegaba Juanito y lo castigaban en la casa. ¿Entiende? Eso era un problema cuando uno no hacía caso en la escuela. Por lo menos yo estudié ese tiempo que teníamos dos jornadas. En la mañana y en la tarde. ¿Pero qué hace la mamá ahora? La denuncia. La denuncia. Y usted ve que la escuela ya no es un lugar de aprendizaje. Sino de malcrianzas. Allá se aprende a fumar, se aprende a hacer tantas cosas. Y los profesores ya no pueden decir nada. Porque además de ser amenazado por el niño, le amenaza el padre. ¿Y qué quieres que haga? Solo le pregunto, ¿qué quieres que haga? Si lo que quiere papá y mamá es justificar la mala crianza de sus hijos. Quiere justificar lo que hicieron mal. No, 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 no. Mi hijo, mi hijo reaccionó porque yo le enseñé a que no se deje de nadie. No, es que mi hijo, mi hijo tiene que, que ya yo ya hablé con él. Y hermano, es un problema, ahora ya es un problema. Y ese muchacho ya le alza la mano a la mamá allá en la casa. Perdóneme. Pero yo sí he visto. Ya ese muchacho le alza la voz al padre allá en la casa. Y el pobre viejo tiene que callar y cerrar y ponerse a llorar. Porque el hijo le alzó la voz, le faltó el respeto alzándole la voz. Y ya no lo respeta como, como la figura paterna que Dios dejó ahí. Y claro, ahí hay un problema que a veces los padres pierden esa autoridad. Pero créalo, hermano. Vea, yo me crié sin padre. Desgraciadamente lo digo. Pero se lo digo aquí delante de Dios. A mi padre, a mi madre, nunca le alcé la voz. Nunca. Y mi madre era la que pasaba lavando ropita ajena todos los días y planchando hasta la una en la mañana. Pero yo jamás le alcé la voz. Y mi padre, que fue desobligado y que nos dejó allí votado como cualquier cosa se deja votada. Yo le guardé respeto hasta ahora. Yo no le digo, oye, no. Yo no lo veo, le digo, padre, ¿cómo está? Dios te bendiga. Aunque él nos dejó votado. Y no vio por nosotros y no nos pasó un centavo partido por la mitad. Sin embargo, yo lo sigo respetando. Y le sigo honrando. Padre, a la final yo no soy quien te va a juzgar. Es Dios que te va a juzgar. Imagínese ese papá que tiene un hijo con otra señora y no le pasa ni un centavo. Perdóneme. El muchacho no tiene culpa en nada. El hijo no tiene culpa en nada. Y entonces ese muchacho mañana viene a faltarle el respeto. ¿Y qué vamos a hacer allí? Eso se veía antes en el mundo. Pero aquí nosotros los hijos de Dios tenemos que ser muy correctos. Tenemos que ser muy responsables. Tenemos que ser personas de responsabilidad porque los hijos no tienen ningún... No tienen nada que ver con los problemas de papá y mamá. ¿Los tienen cuenta? El papá y la mamá lo hicieron en amor. Digo, porque en odio no se puede hacer a nadie. No. Se lo hizo en amor al hijo. Y surgió el niño. Y ahora está en medio de la tormenta. Papá no le pasa un centavo. La mamá diciéndole, mijito, ese hombre es malo. No nos pasó nada. Y el muchacho llega a pensar, yo qué culpa tengo. Honrar a Dios en sus representantes. Y toma como nombre a papá. Y por algo le dicen al pastor, el papá de la iglesia. Espiritual. Por favor, no voy a ir más allá. La segunda tabla que es la responsabilidad con el prójimo. El sexto mandamiento es la responsabilidad con la vida del prójimo. Le dicen, no le quitarás su vida. Y es un mandamiento de Dios. Hoy vemos personas que cogen y le quitan la vida a quien sea. Y es la tierra un caos. ¿Quién hizo el caos? ¿Quién es el dueño del caos? El enemigo que vino a matar, a hurtar y a destruir. Y no se respeta la vida de nadie. Por nada le quitan la vida a la gente. Y el Dios que tengo en los cielos está allirado. Por eso llegará un momento en que la tierra vaya a ser consumida con fuego. Y todos los habitantes serán consumidos. Porque Dios está harto y allirado. Que no se respete lo que Él dejó. Hoy, hermano, esto es difícil. Bendito sea el nombre del Señor. Respetarle la vida. El séptimo mandamiento. Donde dice, no cometerás adulterio. Es respetarle la mujer al prójimo. ¿Por qué? Yo digo, Dios mío. Como el enemigo vino a sembrar ese hicado. Y perdóneme, Dios eterno. Yo, Dios mío. Y no se respeta la mujer del prójimo. Cualquier cosa se dice y se piensa de esa mujer ajena. Es que yo digo, a veces se da motivo. Porque la hermana no se viste bien. La hermana no se viste bien. Dios mío, perdóneme que vuelva a nombrar esto. Pero es así. No se viste bien. Tan apretado y tan alta sus prendas. Que él de menos le pone el ojo y mira hacia allá. Y digo, Dios mío. En vez de ser iglesia, se convierte en una carnicería. Y eso no es lo que quiere Dios con su iglesia. Dios quiere en su iglesia santidad. Y que cuando alguien me dijo, pero pastor, perdone, perdone. Pastor, pastor. ¿Hasta dónde es el vestido? Largo, acá, acá arriba. A mí no me pregunte cómo tomes tú, con dónde te pongas el vestido. Solamente tienes que entender cómo tú conceptualizas la palabra pudor. Cuando el apóstol dice que la mujer se vista con pudor y modestia. ¿Cómo tú lo estás interpretando? Si tú lo interpretas de la manera como debe de ser. Entonces tú no le vas a preguntar cómo me he visto eso que vas a vestirte. Cómo le agrada a Dios. Así de fácil. Porque entiendo que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y que Él es el que se glorifica en este templo. Hermano, el hermano se es pegajoso como se lleva con las hermanas. Es pegajoso. En fin, hermano. Y el Señor dice, honra. A tu prójimo con su esposa. Y no voy a seguir más ahondando eso. El octavo mandamiento dice, no robarás, no hurtarás. Significa que hay que respetar al prójimo con sus bienes. Imagínese, no robarás. Y ahí está lo que estoy diciendo yo, no robarás. Hónralo en sus bienes. Dentro de las diez palabras, pone la palabra, no hurtarás, no robarás. En otras palabras, respeta los bienes ajeno. Respeta los bienes de tu prójimo. Respétalo. Si se le quedó el celular, ahí déjaselo. Déjaselo ahí que Él va a venir y lo va a coger porque es de Él. No, la billetera se quedó allí. No, eso no es tuyo. Déjalo allí. Eso es del hermano o de la hermana que se le quedó. Déjale allí para que le vas a revisar algo si no es tuyo. No es tuyo. Respete a su prójimo en sus bienes. Y luego dice, no hablarás contra tu prójimo. Falso testimonio. El prójimo significa respeta a tu prójimo en su reputación. Él se merece respeto. Que alguien venga a hablar del hermano o de la hermana, a hablar despectivamente. Él se merece respeto. Perdone. Que sea como sea ya Él con Dios, pero nosotros tenemos que respetar. Y el décimo mandamiento donde dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Comienza a dar una lista. Está diciendo, honra a tu prójimo en las acciones externas, en lo que Él tiene afuera. Se le ve su casa. Tranquilo, tú conténtate con tu casa. ¿Qué tienes? Le ves el carro último modelo. ¿Cuál es el problema? Dios le dio que compre un carrito último modelo. A ti te dio que compre un no viejito. Hasta ahí te dio tu economía. Gloria a Dios. A veces me dicen, pastores, ¿qué carro le gusta? Le digo a mí, el mío. Sí. Hable serio, pastor. Pero mire, mire esa fortuna. Mire esa de allá. No, a mí me gusta la mía. Porque Dios me dio esta. Y a mí me gusta esta. Cuando ya me deshaga de esta, que la venda, voy a buscar otra. Que me guste. Yo andaba en mi carrito viejo. El primerito que compré. Y mis compañeros andaban en carros buenos. Y yo llegaba en mi camionetita y pum, estacionaba ahí. Dice, oye, ¿y por qué no cambias de carro? No, me gusta esta. ¿No te gusta otra? No, esta me gusta. Porque Dios me dio para esta y esta me gusta. Te casas. Y tú escogiste a esa mujer. Escogiste a ese hombre. Tiene que gustarte él, ella. Tiene que gustarte porque tú lo escogiste. Así no sepa cocinar es su problema. Usted lo escogió sin saber cocinar. Enséñela a cocinar. Enséñela a cocinar. Ay, es que esta mujer no sabe cocinar. Hermana, qué rico que cocina usted. No, yo quisiera que mi esposa cocine como usted. Deja, déjela, hermana, tranquila. Déjela tranquila. Alague a su esposa. Dígale, mija, qué rico cocina. Aunque para la próxima, un poquito menos de sal, mi amor. Un poquito menos de sal. Mijo, estás al lado. Un poquito. La próxima, le echas cinco cucharadas menos nomás, mi amor. ¿Sí? Ay, mi hijo, voy a hacer lo posible para hacerte. Aláguela a ella. ¿Por qué piropiera a mujer ajena? A hombre ajeno. Un día llegó una hermana y le dice a Berito. Le dice, hermana, usted es una mujer muy feliz. Dice, ¿por qué? O sea, qué lindo, pastor. Usted está contenta. Hermana, le doy un consejo. Su esposo es mejor que el mío. Aláguelo a él. Mírelo a él. Véale la virtud de él. Que yo veo las virtudes del mío. Por eso me gusta. Así que, tenga la bondad. Ella era así. Era así. Mi esposa era así. Y no la ofendía. Eso que le decía a mi hermana. Lo que pasa es que no le has visto las virtudes bien a tu esposo. Por algo te casaste con él. Mírasela bien. Y la mandaba a mirarle las virtudes de su esposo. Ay, bendito. Quiero hablar de tres tipos de robos. Ya con esto termino. Solo siete minutos y nos vamos. ¿Sí? A las once. Qué pena. Tres tipos de robo. Le podemos robar la gloria de Dios. O no se la podemos robar. Nabucodonosor caminaba. Mientras caminaba por el palacio. Y tenía, dice los historiadores, que el palacio de Nabucodonosor era el palacio más elegante. Tenía jardines colgantes. Y eso era una belleza. Y mientras Nabucodonosor caminaba, se quedó observando. Y dijo, mi gloria. Lo que yo he construido con mi fuerza. ¡Guau! ¡Qué elegancia! E inmediatamente, ¿qué apareció? Cortado eres. Hasta que entiendas que del cielo viene todo. Yo puedo caminar por mi negocio y muy próspero. Y yo tengo que decir, gracias Dios. Porque tú eres el que haces. Tú haces producir. Tú eres el que haces que tenga éxito. Porque tú eres bueno. Y tu misericordia es para siempre. Gracias Dios. A ti te debo todo. La gloria es para Él. Nabucodonosor fue quitado del reino y echado en medio de las bestias del campo, dice la Biblia. Y comía hierba como animales en el campo. Y el rey, que era el más elegante y todo, le salieron las uñas. Le crecieron las uñas como de animal, dice la Biblia. Y sabe que, nadie, escuche la frase, voy a hablar morochamente, nadie le paraba bola. La gente pasaba y lo miraba comiendo hierba como animal. Lo que hacían era decir, pobrecito. Y se iban. La gente que en otro tiempo le decía, mi rey, salve, oh rey. Y se le postraban trayéndole regalos. Esa gente lo miraba y le decía, porque es que Dios es el que da honra al que le honra. Si alguien te dice algo a ti, bien, muy bien, tienes que decir, es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Él es el dueño de todo, yo no tengo nada. Desnudo salí del vientre de mi madre. Desnudo voy a volver a la tierra. Sea el nombre de Él bendito. Y el salmista David en el Salmo 115 tiene que decir, no a nosotros, sino a tu nombre, toda la gloria de vida. ¿Por qué? Por tu misericordia. Y porque tú eres verdadero. Esa misericordia que son nuevas cada mañana. Que me levanto sin gana de nada y la misericordia tuya me cubre. No me lo merecía. Pero nuevas son cada mañana tus misericordia. Y porque son nuevas cada mañana yo no he sido consumido, no he sido acabado. Porque nuevas son cada mañana y porque esa verdad está todos los días en mi mente y en mi corazón. Y la vivo, esa verdad, eso que tú dices de mí. Oh, aleluya. Y tiene que decir que en un momento que él estaba comiendo hierba como animal y que el rocío le caía, Dios le devuelve el entendimiento. Yo conversaba con alguien y me decía, Luis, pasé apartado de Dios tantos años. Y que feo estar apartado de Dios. Y que aunque la gente le hable, eso que uno predicaba no lo entiende. Que aunque la gente le diga a uno, mira, los hermanos, mira, vuelve. Y no entiende uno nada. Y cualquiera puede decirme, decía, yo volví de nuevo a Dios porque estaba yo en la miseria. Y allí llegué a entender y volví de nuevo a Dios. Me dice, no es verdad, Luis. Uno no vuelve cuando uno quiere, sino cuando la misericordia de Dios se manifiesta. Y nuevamente le abre el entendimiento a uno para comprender eso que vino dejando. Y uno llega a entender que él es todo. Y uno cae de rodillas y dice, voy a volver a mi Señor. Eso es misericordia de Dios. Aládenle a Jesús. Nadie vuelve a reconciliarse porque quiere. Nadie llora porque quiere. Sino porque Dios le vuelve a abrir el entendimiento. Le vuelve a abrir su entendimiento. Y le dice, mira, te voy a dar la última oportunidad. No la desperdicies que yo te amo. No importa lo que hayas hecho. No importa dónde hayas estado revolcando. Yo te, yo te amo y quiero volverte a dar ese privilegio. Y Nabucodonosor estaba revolcándose en medio de los animales. Comiendo hierba como animal. Hasta el día que Dios le abrió nuevamente el entendimiento. Y dice Nabucodonosor. Y fue abierto mi entendimiento. Y pude comprender que el cielo gobierna todo. Que no somos nosotros los hombres. Que el cielo es el que gobierna todo. Y ahora todos los pueblos deben de saber. Que Jehová gobierna arriba y abajo en la tierra. Y que nosotros los hombres no somos nada sin él. Apláudale hermano. Apláudale al Señor. Apláudale al Señor. Por eso Job jamás pecó contra Dios. Y aunque estaba pasando la miseria más grande. Siempre dijo. Jehová dio. Jehová quitó. Bendito sea el nombre de él. Pero es que perdiste todo. Y que puedo yo reclamarle a mi creador. Decía él. Si desnudo salí del vientre de mi madre. No traje nada. Y lo único que traía. Me lo cortó en el camino. La cama en que vine. Que crecía. Allí en el vientre de mi madre. Y cogió y me la botó a la basura. Y me vine sin nada. Desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo me voy a ir. Nuevamente no me voy a llevar nada. Pero entonces él tiene que decir. Pero una cosa les voy a decir. Que aunque esta piel. Esta carne se deshaga. Y aunque este cuerpo se vaya al polvo. Yo me levantaré. Y con mis ojos veré a mi salvador. No lo verán otros ojos. Yo lo voy a ver. Yo lo voy a ver. Esa es la esperanza. Que aunque me vaya sin nada de esta tierra. Yo voy a ver a mi Redentor. Lo voy a mirar. Tal como es él. ¿Se da cuenta? Nada es mío. Todo es de él. El día que me vaya de acá. Sé que tengo que presentarme ante él. A rendirle cuenta. Y que la satisfacción más grande. Es haberle dado la gloria a él. Todo el tiempo. La gloria es de él. Para seguir rápido. Le podemos robar. Su día. Ya nos da igual venir a la dominical y no venir a veces, ¿verdad? A veces si queremos, venimos. Si no queremos, no venimos. Queremos, vamos al culto entre semanas. Si no, no vamos. Ya le llegué cansado. Estoy a la carrera. Estoy deprisa. Y ya no le damos a Dios lo que es de Dios. Hermano, ya no le damos a Dios lo que es de Dios. Y él está reclamando, no todos los días. Te has olvidado quien te da la vida. Te has olvidado quien te da todo. Aunque tú me digas a mí, sí, señor, yo te tengo en mi mente. Pero una cosa es de la mente a la acción. Que lo que tengas en mente tenga que convertirse en acción. Porque una fe sin obra es muerta. Y lo último que quiero ver, que ya con esto termino, le podemos robar a Dios lo que es de él. Sin consultarle a él. Se puede robar la palabra de Dios. Porque podemos estar con la persona necesitada y podemos cerrar la boca y no le damos la palabra a esa gente necesitada. A mí me gusta el deporte, chicos. Estoy ya viejito, pero me gusta el deporte. Y prefieren irse a jugar a las canchas. Que venir a evangelizar una hora. Mientras tú te estás divirtiendo, la gente se está muriendo. Los amigos se están perdiendo allá en la esquina, en el vicio, en la miseria. Cuando Dios dice, te puse como atalaya. Te puse como atalaya. Te puse como vocero. El atalaya cuando ve el mal, tiene que advertirle al pueblo que viene el mal. Pero si el atalaya no advierte al pueblo, el pueblo va a morir. Sí, va a morir el pueblo, pero tú también vas a morir porque te voy a demandar de ti. Porque tú viendo la necesidad, no lo dices. Podemos robar la palabra. La podemos esconder debajo tierra. Y podemos quedar contentos y decir, ya, ya soy yo, ya, basta. Y podemos estar ahí tranquilos nosotros, diciendo, yo ya soy salvo, ya mis hijos son salvos, ya para qué más. Cuando el Señor dice, dale gracia. Lo que de gracia recibiste. Podemos robarle a Él su palabra. Podemos robarle su día. Podemos robarle su gloria. Hermano, podemos robarle, como dice Malaquía 310. Ustedes todos, todos ustedes me han robado. Y entonces tú me dices, Señor, ¿y en qué te hemos robado? Ustedes me robaron vuestros diezmos y ofrenda. Todos ustedes me han robado. Así que yo no les voy a, no voy a discutir con ustedes, dice Dios. No, no discuto. Pero hay una sentencia. Malditos sois con maldición. Porque ustedes todos me han robado. Y entonces cuando los cielos se quieran abrir, van a ser tan duro como el hierro. Que no se va a abrir para derramar bendiciones. Pero si ustedes cumplen con lo que yo les mando y no me roban lo que yo les estoy diciendo, pruébeme. Pruébeme ahora. Háganlo. Y entonces yo abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré bendiciones sobre, hasta que sobreabunde. Y pruébeme ustedes, pruébeme y van a ver mi gloria. Y van a ver que yo soy el dueño de los cielos y de la tierra, del oro, de la plata, de todas las cosas. Yo soy el dueño. Pero no quieren probarme. Por eso los cielos se les vuelven encerrados, se les cierra y se les pone como hierro. Y no hay bendición. Y a veces decimos, ¿para qué estoy en la iglesia? ¿Por qué estoy con un Dios que no bendice? Cuando dice Dios y ustedes son hijos del bendito. Ustedes son hijos de bendición, no son hijos de maldición. Pero si quieren meterse en el molde de los hijos de maldición, entonces malditos sois con maldición. Señor, ¿por qué? Porque todos ustedes me han robado. Y quieren salir del molde de la maldición, entonces pasen al molde de la bendición, porque el que obedece es bendito. El que obedece es bendito. El que obedece es hijo de Dios. Porque los hijos de Dios obedecen. Los hijos de Dios viven para darle gloria a Dios. Los hijos de Dios no miran otra cosa. Los hijos de Dios miran la magnificencia del Dios invisible y sabe que el Dios de los cielos cumple lo que dice. Probadme ahora, pruébeme ahora y yo les abriré las ventanas de los cielos para que derrame bendición hasta que sobre abunden. Pruébeme. ¿Quieren probarlo? Probémoslo a Dios. Póngase de pie. Y te estoy hablando de diezmo ahorita. Estoy hablando de las bendiciones de Dios. Estoy hablando de que nosotros ya no somos hijos del enemigo que le robaba todo a Dios y le quiso robar a Dios. Ahorita mismo le está queriendo robar la bendición a los hijos de Dios. pero hay poder en el nombre de Jesús porque más poderoso es el que está con nosotros, el que nos dirige, el que nos corrige, el que nos da la victoria para avanzar. Él quiere que tú seas bendito, quiere Dios que tú seas bendito y quiere Él tomarte como hijo, como hija para que vivas en su bendición. Adórenle al Señor. Adórenle a Jesús. Adórenle a Dios en este momento. Dígale Señor, hay cosas que yo no las entendía, hay cosas que no las entendía, hay cosas que no las hacía porque no las entendía, pero ahora las entiendo, hoy las hago, quiero hacerlas hoy, quiero hacer un compromiso para hacer lo que tú me mandas. No quiero robarme la gloria tuya, no quiero robarme nada de lo que es tuyo, mejor es vivir con tu bendición que vivir con la maldición tuya, Señor. Soy igual conmigo en el Señor que no va a fallar. puedo desgraciarte. Puedo desgraciarte. Oh, adorémosle esta mañana, adorémosle. Démosle la gracia a nuestro Dios. Puedo desgraciarte. Gracias a Jesús, gracias por tu consejo, tu palabra que es viva y eficaz, y es la mañana señalada. Oh Dios, mira a cada hermano, a cada hermana, el sol que se ha postrado ante ti, Señor, escucha el clamor, su fuego, atiende a su llamado, atiende Señor, atiende a su fuego, Dios, atiende el olor, oh, está postrado ante ti, Señor. Oh, escucha el clamor, escucha, mira la familia, mira la familia, Jesús.